Muy buenas, Adalides de Azeroth, yo soy Jinsei y mientras descansáis en la taberna después de todas vuestras aventuras, os voy a contar una historia. Cada ocasión que tenga os contaré una historia diferente, como si fuese vuestra hermita personal. La última vez os hablé sobre el pacto de plata y aunque aún quedan muchas historias que contar sobre los elfos, la historia de hoy será completamente diferente. Poneos cómodos junto al fuego que hoy os voy a hablar de la hermandad de Fias. La hermandad de Fias, o tan solo los de Fias, es una orden de bandidos formada por antiguos albañiles, asesinos, ladrones y piratas que buscaban derrocar al reino de Ventormenta, desafiando a la nobleza corrupta ataviados con pañuelos rojos para representar la sangre derramada por los oprimidos. Bajo las órdenes de Edwin Van Cleef, tenían su base en las Minas de la Muerte de los Paramos de Poniente, un territorio profundamente empobrecido y apenas protegido por el ejército de Ventormenta. Fue allí donde comenzaron a preparar su venganza construyendo un gigante triturador, un barco de batalla acorazado equipado con cañones pesados, mientras actuaban y tramaban en la sombra en todo el reino, hasta que fueron derrotados por aventureros antes de que pudiesen lograr su objetivo. Años después de la muerte de Edwin, Vanessa Van Cleef lo sucedió como líder de los Defias y tenía la intención de continuar con el plan de su padre, al menos hasta que fue derrotada también. Fingió su muerte y reapareció para unirse a los Descoronados durante la tercera invasión de la Legión Ardiente, prometiendo la lealtad de los Defias a la Orden de Pícaros. Pero para hablar de la historia de los Defias y comprenderlos bien, tenemos que remontarnos al porqué de su creación. Después de la Segunda Guerra, la Hermandad de los Albañiles fue contratada para reconstruir la ciudad de Ventormenta después de que la ciudad fuese ocupada y devastada por los Orcos. Reconstruyeron Ventormenta devolviéndole su antiguo esplendor, pero cuando pidieron el pago por su trabajo, la Casa de Nobles se negó a pagar porque ya tenían una deuda por culpa de las maquinaciones de Lady Catrana Prestor, más conocida como Onixia. Sus intromisiones secretas en la reconstrucción de Ventormenta hicieron que la nobleza estuviese disconforme con el trabajo de la Hermandad de los Albañiles, y por si eso no fuese poco, habían contraído una gran deuda por expandir la presencia militar del reino en el bosque de Elwin y Tuercespina. La enorme deuda paralizó la economía de Ventormenta, al tiempo que dejaba a Van Cleef y sus albañiles sin su pago prometido. Como era de esperar, los trabajadores estaban enfurecidos por no obtener la recompensa de su trabajo honesto. Edwin habló por lo suyo, exigiendo el pago de su trabajo, y esto indignó a los nobles, que en respuesta ordenaron la disolución de la Hermandad de los Albañiles, lo cual enfureció aún más a Van Cleef y su gente. Iniciaron una revuelta en las calles de la recién reconstruida Ventormenta, un motín caótico que terminó desencadenando la muerte accidental de la reina Tiffin Green, cuando una piedra la golpeó en la cabeza mientras intentaba calmar a los albañiles. El enfurecido y afligido rey Varian trató con aún más dureza a los amotinados, expulsando a los albañiles de la ciudad y obligándoles a permanecer escondidos. Edwin huyó con su gente de Ventormenta y se ocultaron en las zonas rurales de los paramos de Poniente hasta que la situación se calmó. Allí, el respetado líder de los albañiles, con el apoyo secreto de Lady Catrana, que jugaba a dos bandos, unió a los albañiles y formó la Hermandad de Fias. Los albañiles se convirtieron en bandidos, cobrando el pago que no habían recibido de los bolsillos de los viajeros. El pillaje y el robo se convirtieron en la forma de vida de los exiliados. Con el paso de los años, la fila de los defias crecieron, incluyendo a los desesperados marginados y otros tipos de baja calaña, llegando a convertirse en un pequeño ejército. Necesitando un lugar seguro en el cual planear su venganza contra Ventormenta, Edwin Van Cleef eligió las minas de la muerte. Una red minera abandonada, escondida bajo un granero en el arroyo de la luna, como base de operaciones. Desde allí envió a su fuerza por todos los páramos de Poniente, pero también al bosque de Elwin y al bosque del ocaso para sembrar el caos. De esa forma mantenía ocupada la fuerza de Ventormenta, mientras supervisaba la construcción de un buque naval acorazado con el que planeaba arrasar Ventormenta desde el mar. En el bosque de Elwin y alrededor de Ventormenta, los defias dominaban el bosque y a pesar de la protección de los guardias de la ciudad, pocas caravanas atravesaban Elwin sin ser atacadas. Los guardias carecían defectivos para perseguir a los defias hasta los páramos de Poniente, lo que llevó a los granjeros y aldeanos a formar la milicia popular en un intento de luchar contra la hermandad. Duzori Andral envió a jóvenes caballeros de la mano de plata para encontrar y proteger a Dafne Fontana de un ataque de los defias, en su hogar en Páramos de Poniente. Para lograr su objetivo, los defias tomaron incluso como aliados a los señores de los Páramos de Poniente y a los kobolds de Elwin. Los bucaneros de la sangre incluso tenían un pacto con Edwin Bancliff, posiblemente para quedarse con el navío que construían tras haber destruido Ventormenta, aunque su alianza llegaría a su fin cuando los defias traicionaron a Jerías de la sangre, matando a dos miembros de su tripulación. En respuesta, Jerías capturó a tres ciudadanos del bosque de Elwin y prometió vengarse de Edwin. Aunque sería en vano, pues terminaría asesinado en las Minas de la Muerte. También tenían algún tipo de asociación con los nagas de Stratthas. Lady Catrana no era la única noble con la que habían conspirado contra el trono de Ventormenta. Lord Gregor Lescobar también los ayudaba y tomarían parte en el secuestro del rey Varian Green. Al carecer de cualquier tipo de entrenamiento militar, los marginados que habían formado la hermandad de Efias podrían haber sido disueltos mucho tiempo atrás si no hubiese sido por los hábiles artesanos que eran sus fundadores. Estos trabajaron juntos para dar a sus miembros una variedad de dispositivos y armas desde equipos de escalada hasta bombas de humo, pasando por ballestas automáticas y trampas para carros. Con la incorporación de Goblin a su fila, su armamento creció hasta incluir golems de la cosecha, que usaron para expulsar a los granjeros de los páramos de Poniente de sus tierras y reclamarlas para ello. Con el fin de hacer incluso más daño, también quemaron campo y salaron la tierra para evitar que sembraran cultivo. Sin embargo, las fuerzas de la Alianza enviadas por la milicia popular se unieron y asaltaron las Minas de la Muerte, matando a Edwin Van Cleef y llevando su cabeza de entormenta. Lorle Escobar también fue asesinado por agentes del IV-7, poniendo así fin a sus maquinaciones. Lo que no sabían, sin embargo, es que la hija de Van Cleef, Vanessa, había visto el asesinato de su padre y nunca lo olvidaría. A pesar de la aniquilación casi total del liderazgo de los Defias, incluyendo a su líder, estos resurgieron poco después del cataclismo de la muerte. Esto se debió principalmente al creciente resentimiento hacia la tormenta por parte de la gente de los páramos de Poniente, que tan solo veían la indiferencia en el rey ante su necesidad y pobreza. La hija de Edwin, Vanessa, ya adulta, se alzó para tomar el liderazgo de los Defias y vengarse de Ventormenta por matar a su padre. Las investigaciones del teniente Horatio Lane sobre un asesinato condujeron a revelar los tratos de Vanessa Van Cleef, que había estado alentando a las gentes de los páramos para odiar aún más a Ventormenta, reconstruyendo las filas de los Defias y consiguiendo nuevos aliados para su causa. Siendo tan astuta, logró mantener los preparativos en secreto hasta que fuese demasiado tarde, orquestando así un ataque de la recién reconstruida hermandad de Defias a la colina del Centinela, la base de Ventormenta en Páramos de Poniente. Grían Mantorrecio, Lane y otros líderes fueron atados y obligados a mirar mientras los Defias hacían arder su base hasta los cimientos. Vanessa también reanudó la construcción del proyecto de su padre, y usarlo de la misma forma que Edwin había planeado. Sin embargo, después de un duro conflicto entre la fuerza de Ventormenta y los Defias, los héroes de la Alianza consiguieron acceder a las minas de la muerte enfrentándose a la propia Vanessa en lo alto del navío. Viendo que no podría salir de aquel enfrentamiento, Vanessa detonó unos explosivos que parecieron hacerla estallar a ella y la parte superior del barco, gritando que ella moriría llevando a los héroes consigo. Durante la tercera invasión de la Legión Ardiente, se descubrió que Vanessa había sobrevivido a lo sucedido en las minas de la muerte, gracias a sus venenos que confundían la mente de los aventureros, haciéndoles creer que había muerto. Se unió a los Descoronados tras recibir la ayuda del Lord Horach Ravenholt. Aunque intentaría matar a la última sombra del Consejo y tomar su lugar, no fue lo suficientemente fuerte para derrotarla y sin remedio juró lealtad la suya y la de los Defias. Tras unirse a los Descoronados, los Defias reclutaron más miembros para su fila, contando con la presencia de Elfos de Sangre, Elfos de la Noche y Renegados. Aunque habían perdido las minas de la muerte, la Morada de las Sombras Bajo de Alarán se convertiría en su nuevo hogar, donde Lonica Hoja Firme se encargaría de reclutar más miembros para los Defias. Ahora que conocéis la historia de los Defias, ¿qué pensáis? ¿Creéis que siguen siendo un grupo de bandidos sin más? ¿O que tal vez tenían motivos para hacer lo que hicieron? Espero que igualmente os haya gustado. Tened cuidado en vuestras aventuras por Azeroth y cuando os apetezca descansar, yo os estaré esperando en la taberna.